¡Ey! ¿Qué pasa esta bolilla? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Vamos a continuar, estamos ya en la tercera isla Y... no sé cuántas son, ¿vale? Creo que son cuatro, puede que sean cuatro o a lo mejor son tres islas las que tiene el juego No sé ahora mismo, en el último episodio nos enfrentamos a Koala Kong También hicimos el control reloj de Boulder Dash, lo hicimos con Platino, es el máximo Que no está nada mal Y... no, tenemos el primer nivel, Heavy Machinery ¿Machinery? No sé mucho cómo se pronuncia la verdad, pero bueno Da igual, maquinaria pesada, en español, ¿vale? Maquinaria pesada, ya está No perderás vidas por no superar una ronda de bonificación, inténtalo de nuevo Eso ya lo sabía, me podríais dar una pista sobre el nivel en sí Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar Ojo, esto salió en un tráiler, tío Esto salió en uno de los tráilers, lo recuerdo perfectamente Vale, eh... vale A ver, estoy... Esto... esto por qué brilla tanto Esto... no sé si me mata o no Voy a intentar no darle por si acaso mierda Buena esa Buenísima Vale, no voy a poder coger a ese... A QAQ, pero bueno Vale, saltamos aquí, perfecto Primera ficha de cara, vale, vamos a ver Eh... vale, aquí sí puedo estar En las azules sí Vale, en las azules sí puedo subir Vale, importante saberlo Las rojas, lógicamente, entiendo que no Entiendo que se va a quemar Crash Vale Saltamos bien, ojo, una nueva cara, perfecto Vale En este nivel, por lo que veo, hay dos bonificaciones Interesante, cuanto menos Vale, aquí sí voy a saltar Que antes... antes me he colado un poco Vale, pillamos esto Y... saltamos otra vez aquí Vale, bien Me estoy hinchando a fruta, de verdad Increíble Vamos a pillar aquí 43 vidas O las vamos a perder, quién sabe Eso... eso... Vale Me lo estaba... me lo estaba oliendo Que podía quitar eso Vale, esto va para atrás Eh... a ver Vale Saltándole un poco, vale Perfecto A ver, puedo subir aquí arriba, ¿verdad? Creo que tengo que subir aquí arriba A ver, es que no quiero pasarme Vale Bien Bien, en principio no es difícil, eh Aquí tenemos una vida Vale Y aquí hay un checkpoint Primer checkpoint, vale No está haciendo un nivel difícil Es el primer nivel de la isla También lo digo Pensaba que podía saltar encima Pensaba que podía saltar encima Vale Eh... Nada, pues si no puedo saltar encima Pues... Eh... Saltamos así Ya está Tampoco hay que complicarse mucho Vale, saltamos aquí Eh... No No Eh... Ya están empezando a tocarme un poco Lo que vienen a ser los huevos Esto lo puedo pasar por abajo A ver, esto Este de aquí delante ¿Qué hacemos contigo? ¡Fu! Eh... Lo he pasado ahí justito, eh No he saltado No he saltado porque pensaba que iba a chocarme No he saltado porque pensaba que iba a chocarme, tío Si saltaba Vale, a ver Vale Vale Pensaba que esto iba a subir Y por eso no he saltado Vale, nueva vista de cara Segunda Hola, buenas Hola, buenas Vale Esto no es fácil Vale, hay que tener cuidado con esos que giran Vale, esos que me han quitado tres vidas ¿Puede ser? Sí, fácil Fácil tres vidas me han quitado Ojo Vale, quitamos esto también Vale No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta Me he dado cuenta cuando estaba saltando, tío Que era... Que era una plataforma de estas Que suelta vapor Vale, que no sé por qué el vapor manta crash, la verdad El vapor Bueno, a ver, sí Le puede producir quemaduras graves Pero tampoco... Tampoco matarlo Vale Eso ya lo pasamos bastante fácil Como habéis visto Esto Le he dado al cuadrado, tío Le he dado al cuadrado No me jodas Eso también lo pasábamos fácil Pero no le he dado al cuadrado, ¿vale? Bueno, sí Sí que le he dado Pero no a tiempo Por lo que parece Me voy a chocar con algo ahí Es que me voy a chocar con algo ahí He saltado antes de tiempo Calma Tranquilidad No hay que ir con prisa Aquaku Mira, Aquaku me va a venir muy bien Por si la vuelvo a liar Aquaku es el comodín, sin duda Vale, pasamos para acá Vale Uff Me ha faltado nada para Pegármela ahí Vale Pillamos esto de nuevo Saltamos aquí Y saltamos aquí ¡Eh! Fuuu Casi no le da, ¿eh? Casi no le daba tiempo Vale Saltamos aquí Y ahora cuidado con las plataformas estas De vapor de mierda Fuera esto Vale, cuidado con eso Vale Listo Nueva vida Y espero que después de esto Tengamos un checkpoint Vale, no tenemos el checkpoint Tenemos bonificación Tenemos bonificación Que también nos vale Porque sirve como checkpoint Vale 19 cajas Vamos a ver Joder Le he dado para delante, tío Vale Aquí por lo menos no perdemos vidas Algo bueno tiene que tener Vale A ver Vamos a intentarlo de nuevo Sin liarla Así puede ser ¿Veis? A eso me refería con liada Vale Una más Vale Uno Tres Cuatro Cinco Vale Son cinco Son cinco Está controladísimo Vale Voy a quitar eso Y diréis ¿Por qué vas a quitar eso? Pues por esto Por esto Por esto Vale Vale Me he pasado ahí Me he pasado ahí No pasa nada Dos Tres Cuatro Cinco Y perfecto Pues ahí está Son cinco Son cinco saltos Los que dan siempre Las cajas esas Llenas de fruta Una vida Que conseguimos ahí De más Y llevamos 36 cajas De 86 Está al nivel Recién empezado ¿No? Podríamos decir Vale Ojo cuidado Que aquí hay una cinta Que aquí hay una cinta Vamos a esperar a esto Y pillamos La plataforma Para ir a La siguiente zona Vale Que la plataforma Se quita No lo sabía yo eso Yo no tenía a Kuwaku Vale Creo que lo he perdido antes En la bonificación ¿No? Puede ser Checkpoint Vale Tenemos aquí a Kuwaku Que se creía Que no lo íbamos a ver Y eso de ahí Hace algo Eso de arriba Parecía eso Como que iba a caer Para abajo ¿No? Vale Vale Esto Cuidado Esto Esto de aquí No me inspira Mucha confianza Ah vale Si 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 Ah si si Vale 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 Pues si si que me inspira Confianza Pensaba yo que no Vale No se si había algo más A ver si salto No parece que haya nada No No parece que En principio No parece que haya nada Por ahí Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas luces Aquí y aquí no? No se tío Eso no me inspira Ninguna confianza ¿Qué queréis que os diga? Vale Pillamos esto Vale Lo pillamos todo Perfecto Mierda Vale Vale Me he chocado ahí Bueno me he chocado Me he comido el vapor Pero bueno Hemos pasado bien Ojo He saltado antes de tiempo Complicado eso Es complicado eso Checkpoint ¿Dónde está el checkpoint? Un poco Un poco alejado ¿No? Por lo que veo He girado Y no le he dado Ni a la caja Ni al robot ese de mierda De ahí abajo Vale Ahora por lo menos Le he dado al robot Que menos Vale Esa parte de ahí De los saltitos Cuidado Vale Vamos a dejarlo En cuidado Vale Aquí vamos a pillar a Kuaku Yo creo que por eso Te dan aquí Dos a Kuaku seguidos Por esa parte Principalmente Vale Vamos para allá Saltamos por aquí Esto es fácil Lo complicado es lo de ahora Tío Cuidado Casi me lo he comido de nuevo Vale Vamos para allá A ver Con cuidado Vale Hay que saltar Wow Me he quedado Al límite Pero Pero Al límite Límite Vaya Aquí cogemos la segunda Y parece que nos hemos dejado Una por el camino ¿Esto dónde va? Vale Joder Que la cámara estaba ahí Un poco Un poco Un poco lejos Vale Aquí Otra plataforma de estas De salto Hostias Esto está guapo Esto está muy guapo Vale Vamos a joder Vale No quería saltar ahí Pero bueno Ya que hemos saltado Vale Aquí hemos cogido una vida Y ahora Hay que saltar Para la derecha Vale Aquí no hay que hacer nada Simplemente Moverse Y eso es muy bueno Porque los bloques Los bloques de salto Que te daban más salto Eran un poco Un poco jodidos Para que no nos vamos a engañar Ah vale Aquí hay que darle la X Vale Pues sí que hay que darle la X Si quieres hacer saltos Potentes Digamos Ah ya está el final del nivel Joder Yo pensaba que iba a durar más Como Como me faltan tantas cajas A ver Me faltan bastantes cajas Sobre todo por la Bonificación Y no sé si habrá Un camino secreto Que yo me haya perdido Pero yo no he visto nada ¿Tantas cajas hay en la bonificación? Tío 33 Igual hay 30 cajas Y me he dejado 3 por ahí perdidas Puede ser Puede ser En fin Terminamos el primer nivel De la tercera isla Y voy a beber un poco de agua Porque estoy tocadillo Vale Oye es que he grabado El modo carrera de Wolfsburgo El final de la serie Y madre mía Han sido casi 40 minutos de vídeo Me he dejado la garganta Cortex Power Pues Pues Cortex Power Pues vamos allá Consigue la gema azul en otro lugar Para desbloquear una nueva ruta Insisten con lo de la gema azul Yo no sé que es la gema azul La verdad Todavía no me he enterado No tengo ni idea Cortex Power Ojo Ojo Nos vamos a colgar aquí En la fábrica de Cortex O en el laboratorio de Cortex Mejor dicho Ojo 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 Oye Tienen pinta esto De ser la última isla ¿No? Porque eso de Cortex Power Y todo eso Vale Que bien ¿no? Con el trasero al aire Pues no sé por qué me dicen eso Pero No es que me haga mucha gracia La verdad A ver No es fácil esto Tío no es fácil No Pasa eso como muy rápido ¿No? Oye yo creo que eso pasa demasiado rápido Vale a ver Por aquí tiene pinta de que no se puede pasar Vamos a ir por la derecha Esto que ¿cómo va? ¿Son plataformas que se mueven o qué? ¿Tengo que saltar hasta ahí? Vale Sí Joder es que como se ve desde esta cámara tío Parece que no llegas Pero sí que llegas Vale Tienes que saltar Justo cuando va a lanzarse eso Vale Checkpoint Perfecto Vale Bien Estoy Estoy más callado Pero es que estoy concentrado Aquí no me da ¿verdad? Aquí no me da Vale Bien Eh Izquierda o derecha Vamos a ir ahora por la izquierda Vale Eso Eso que se ve ahí Vale Eso que se ve ahí me lo he comido Eso que se ve ahí me lo he comido Bastante A ver Vamos a coger esta caja también Otra vida Vale Perfecto Y un checkpoint Llego hasta ahí Sí Menos mal Vale Pasamos por aquí Y plataforma Plataforma Vale Sin parar Venga venga Sin parar Sin parar No 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 Si hay que parar ¿vale? No hay que ir aquí con Con la prisa A ver Vale Wow No me he dado ni cuenta de De que eso saltaba Vale ¿Cómo? No sé que es lo que me ha dado ¿eh? No sé que es lo que me ha dado Me vendría muy bien un checkpoint No tiene pinta de que vaya a haber un checkpoint aquí ¿eh? No No tiene pinta la verdad Vale Salta Salta no gira Vale ¿Y aquí qué? Aquí hay que activar algo Supongo Ahí hay que activar algo Y no sé Pensaba que llegaba Pero la plataforma va más rápido que crash Vale No sé ¿Qué es lo que hay que activar ahí? Hay que activar eso porque Salta Saltando las cajas no llegas A ver Hay que concentrarse ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien Joder Vale Bien Madre mía que no le daba Aquí antes había una vida Pero ya no hay nada Vale Wow Otra vez casi la lío ahí Es que ¿Con qué? ¿Qué es lo que me mata tío? Ahí me ha golpeado antes cuando tenía a Kuwaku Y no he muerto Porque tenía a Kuwaku Pero vaya No sé qué es lo que hay exactamente Igual el campo de fuerza ese que ya se ve Es lo que impide Bueno Que no pueda acercarme a eso Vaya No, no me No me ha dado ¿no? No sé qué tengo que hacer ahí ¿eh? Lo digo muy en serio No sé qué tengo que hacer ahí ¿Cómo pasó eso sin a Kuwaku? Porque con a Kuwaku antes Lo he pasado fácil Pero sin a Kuwaku Vale Esto es bastante fácil Lo que no es tan fácil es esto Saltándonos Saltándonos un paso a los dos ¿no? Yo creo que no tío Además están los huecos estos aquí A izquierda y derecha ¿Veis? Vale Bien Bien pero Bien pero a ver Cómo hacemos lo de ahora Bien pero a ver Cómo hacemos esto No llegas No llegas ¿eh? No llegas A ver ¿Qué tengo que hacer tío? ¿Tengo que volver atrás para activar algo? ¿Me he pasado algo y no sé qué es? No No lo entiendo No lo estoy llegando a comprender No 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 me está quedando nada claro La verdad Vale Vale muy bien He perdido a Kuwaku Eh ¿Estáis viendo eso no? Eh Creo que falla algo aquí Creo que aquí falla algo No llego Pues si llego Joder Tío De verdad Pensaba Pensaba en serio que no llegaba Pensaba Muy en serio que no llegaba A ver Aquí hay muchísimos caminos Yo no sé cómo se hace aquí para coger todas las cajas tío Tienes que estar Volviendo atrás y Yendo para adelante todo el rato ¿no? Nivel cortito Entretenido Y con muchos caminos tío Un nivel muy diverso ¿no? Yo me lo he pasado de esta forma Pero es que te lo podrías haber pasado de muchas formas distintas ¿no? El final lógicamente Sí que es el mismo pero Quitando el final El resto podría haber cogido Varios caminos distintos Y haber llegado a ese final ¿no? En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya hemos completado los dos niveles Que solemos hacer Y vamos a ver Antes de irnos ¿Cuál es el siguiente nivel? A lo mejor es un jefe A lo mejor es Cortex ¿no? Generator Room No Aún no es Cortex Evidentemente no va a ser Cortex Primero será el otro Cortex será el último Lógicamente En fin Generator Room Gema amarilla Amarilla dorada No sé si servirá para algo Pero bueno Ahí está Ya la veremos En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós